What a YouTube es buena, si no estamos de regreso con otra reacción Me han pedido mucho que reaccione a Portavoz, así que está en la casa Portavoz Le está haciendo colaboración Randy Acosta, Psylocke y Sigtronic Creo que así se pronuncia, no sé, déjenme saber en los comentarios El productor es Talobis, Talobes El nombre del tema es Vida Music o Vida Música Ustedes ya saben que Portavoz y Randy Acosta ya los tenemos aquí en el canal Ya tenemos reacciones a ellos, son unas bestias Estos güeyes nacieron para hacer esto Déjenme saber en los comentarios familia, con qué seguimos A qué canción, a qué artista les gustaría que reaccione Si seguimos con Portavoz, si seguimos con Randy Acosta, déjenmelo saber Otra cosa, gorra o no gorra, déjenmelo saber también Dejémonos habladas y let's get it Vamos a ver qué traen ese tema Muy buena melodía En el estudio y el R-A-N-D-I R-A-N-D-I, Randy Ellos querían un académico, un arquitecto, un médico Yo soy raperoneto, 100% periférico Ellos querían un académico, un médico, un arquitecto Luego nos está diciendo Yo soy un rapero nato Y nato quiere decir como una persona que Que ya nació con ese talento Ya nació con estas habilidades para hacer algo Sin tener que Sin tener que practicar Sin tener que poner el trabajo Ellos naturalmente ya tienen esto Ya nacieron así Excelente ahí Luego también como nos golpea con esas multisílabas Académico, periférico Luego Vamos a regresar ahí porque Eso me encantó Como le baja el volumen haciendo Componiendo estas palabras para juntarlas Y hacer otra multisílaba Solo él, güey Arquitecto Y luego como hace Va en alto Después hace esa bajadita Donde dice Un médico Vamos a regresarle Ellos querían un académico Un arquitecto Un médico Yo soy rapero neto 100% periférico La música es mi vida Latido de mis muros Nuestra salida La música es mi vida Latino de mis muros Esos artistas Se toman su trabajo Se toman No es su trabajo Es parte de ellos Es parte de su vida Es por eso que Esos artistas escriben de esta manera Es por eso que Su rap es muy único No es comparable Lo toma muy en serio Mi vida Latido de mis muros Nuestra salida Un arma cargada De futuro Porque no hay Hermano Soy rapero neto 100% periférico La música es mi vida Latido de mis muros Nuestra salida Un arma cargada De futuro Nuestra salida Un arma cargada De futuros Fire Un arma cargada De futuro Porque no hay Más que esto Ya está demostrado El rap vino Como un matrimonio Forzado Pero claro Yo lo elegí libremente Porque con él Me siento siempre Cercano a mi gente Cuantas noches En mi cuadra Irradiando rap Y labia Cuando todavía No habían Trablas Excelente barra Usando esas matemáticas Pero a la misma vez Solo escuchándolo Así como se escucha Excelente A mi no me importa Que a otras personas Les guste Otro género Porque No debería No debería Molestarme Eso ni Que se me venga a la cabeza Pero me molesta Cuando personas Dicen ¿Te gusta el rap? Solamente el rap Y luego les digo Me gusta el rock también Heavy Mero No pero el rap No tiene nada Solo ponen palabras Dios mío Dios mío Se resaltó ahí wey Cuando dice terapias Ustedes saben Cómo te hace sentir El rap Cuando lo escuchas Rap que en verdad Te toca Es como si Te estuvieran dando terapia Es un escape Para problemas Podríamos decir Nosotros Podría decir yo Yo en el rap Escucho Yo en el rap Encontré mi salida Para muchos problemas Y yo lo veo Como terapia Y no solo Como palabras Que se ponen juntas Y las hacen rimar Depende también Que artista es ¿Salvaje de qué? ¿A qué se está refiriendo ahí familia? ¿Está refiriendo un grupo ahí o a quién? ¿Por qué dice solo escribimos con R de real? Déjeme saber en los comentarios En un mar de farsa Falas y vanidad Solo escribimos rap Con la R de real Yo no anhelo Una mansión Si una buena canción Que libere la erosión Que llevo bajo la piel Baby no No lo anhelo El coro está al punto El beat está al punto Reales creaciones Son lo que hacen ellos Reales creaciones Son lo que hacen ellos Yo estoy enamorado de Gema Pero tenemos un problema Cada vez que Wessai Gang Y Kongway suena Que sale uno rap Amo eso rap Y hasta en la cena Porque rap serena Ese bocam de la papa Por mis penas Estos nacieron para Estos están Casados con el rap No los Tomen A broma No los tomen por juego La cena Porque rap serena Ese bocam de la papa Por mis penas Antídoto Si alguna mierda Me envenena Modo isla No ando creyendo En cantos de sirenas No somos esclavos Ya la autoridad No es para mí Ni para ti Rap me dijo Y lo sentí Voy a mí Desde entonces Salsaron un montón De voces Portavoz El estilo Randy Acosta Por si no conoces Cuba y dile buenas noches Nuevamente Y por mi negro Andy Sigo haciendo el mismo rap De siempre On the ground Nació en septiembre Eso me encantó Y le buenas noches Nuevamente Y por mi negro Andy Sigo haciendo el mismo rap De siempre No se venden Siempre mantienen Ese rap real Esas personas que te rodean Importan mucho Esa influencia Que tienen otras personas En tu grupo O mantienes todo real O te vendes Y empiezas a hacer Porquerías No conoces Cuba y Chile Buenas noches Nuevamente Y por mi negro Andy Sigo haciendo el mismo rap De siempre On the ground Nació en septiembre Sino Virgo Desde el vientre de mamá El ACO STA El rap Es mi nacionalidad So gracias rap Por dame vida Y gracias vida Por el rap Que buen dúo Imagínense Imagínense para subirle Para subirsele a este beat Come on man Excelente tema Esta canción Más que nada Fue dedicada para Una como expresión De En donde tienen el rap Con que amor Hacen esto Con que amor Tratan el rap Bueno familia Esta fue la reacción Espero les haya gustado Déjenme en los comentarios Con que seguimos Se despiden Si no nos vemos Para la otra No nos vemos No nos vemos No nos vemos